Buenas noches, seré breve, fiscal. Buenas noches. Sumándome un tanto a la preocupación que ya han expresado algunos de mis compañeros y toda vez que la estadística no es clara en relación a las personas desaparecidas y toda vez que tuvimos una petición por parte del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo y haciendo justicia a esta solicitud que nos hacen ellos, quisiera pedirle, fiscal, si pudiera aclararnos un poquito nada más. En la parte relativa mencionó que habían 346 personas desaparecidas hasta 2020, pero la referencia es glosada de 2021 y 2022, si pudiera actualizarme nada más. Y referir también si existe alguna plataforma estatal que se haya impulsado a través de la Fiscalía, en la cual la ciudadanía pudiera consultar estos datos y si existe alguna partida presupuestal específica para atender esta búsqueda de las personas desaparecidas en Quintana Roo, si existe ese monto, a cuánto asciende, y cuáles son las cifras desglosadas de las búsquedas que han dado éxito, si pudiera también compartirnos y si en algún momento tiene la estadística, también de las personas desaparecidas por sexo, edad e incidencia por municipio, también si pudiera compartírnosla. Bien, diputada, bueno, el registro corre a cargo de la Comisión Estatal de Búsqueda, no de la Fiscalía, pero si nosotros tenemos nuestro banco de datos, le comparto las estadísticas que quiere para no estar repitiendo la numeralia, y con gusto lo desglosamos en su momento y se lo hago llegar. Gracias. Muchas gracias.